Hombre es Cubia, la voz del mirador que anda presente Los comos de Matancilla, saludos frío Lo falucero Hidalgo 17 que también anda piseando en esa noche a Dolorretería Ahora estamos enviando el saludo Señor, sí dale dando vuelta y vuelta a la pisa Hombre es Cubba y Roger, Boro Calderón, sí señor Para Jorge, para la familia Molle, eres presente. Nuestro estilo legítimero. Ahora el bolillito, la poste de Guanajuato, un saludo. Esto puede quedar de Berrio. Nuestro estilo legítimero. 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 Nuestro estilo legítimero.